¿Tienes ahora hablando de una diosa? Sí, de Luli Salazar, nos contó todos sus proyectos, todo el tema de Casa Fantasma y cómo está disfrutando su presente y su futuro. Además, ¿el bailando va a ser cine? A ver, contanos. Todo va a ser, todo. La verdad que súper contenta de estar haciendo Casa Fantasma. Bueno, venir de Carlos Paz y hacer el éxito con Carlos Paz y traerlo acá a la calle Corrientes, en el Teatro Astros. Estamos muy agradecidos al público, a todos. La verdad que para mí hacer esto es espectacular. Hacer de vuelta comedia, hacía muchos años que no hacía comedia en teatro. Así que estoy súper contenta. Bueno, y esto va a estar mechado con El Bailando. ¿Ya estás ensayando? El Bailando y con una película que tengo que hacer. Ya todo esto me tengo que ir de vacaciones porque todavía no fui, hace un año que no me fui de vacaciones, una semana. ¿Estás ensayando para El Bailando? No, todavía no. Y de hecho voy a ser de las que últimas van a empezar a ensayar porque me tengo que tomar unas vacaciones ahora y empiezo con la película y mechar todo va a ser difícil, pero bueno. ¿Cuál es el desafío para vos este año en El Bailando? Pasaba bien, porque la última vez fue... Tal vez había muchos problemas personales, tanto míos como de la persona con la que estaba bailando, entonces se hizo un poco complicado. Pero este año quiero divertirme en la película. ¿Le invita a Martina a participar de algún programa? No, no creo. ¿La presenta en la tribuna? No, no creo que la inviten. No, no. ¿Qué harías? No, no, es que no va a pasar eso. No, no va a pasar. Qué bárbaro, ¿viste las imágenes? Ella dice que no va a pasar, así que confiamos en sus palabras. Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita. Muy linda la tanguita que tenía color azul como tú. ¡Bien!